Profundidad de sesenta y cinco pies. Oficial, profundidad de sesenta y cinco pies. ¿Quieres subir y echar un vistazo? Jugaremos igual. ¡Cuarenta y cinco metros! ¡Cuarenta y cinco metros! ¡Cuarenta y cinco metros! ¿Cómo están las armas? Están preparadas. Tubos cuatro y tres cargados, pero las compuertas están cerradas. ¡Mismo curso! Profundidad cuarenta y cinco metros. Marque su curso. ¿Quería hablar con él, señor Bryan? Ahí está. ¿Qué le quieres decir? ¿Será el único que mire por el periscopio? Probablemente. Correré el riesgo. Nos han dicho que pretende atacar. Punto. No se acerquen a nuestras costas o serán atacados. Punto. Si la intención es otra, discutiremos las opciones. Punto. ¿Entenderá con un solo mensaje? Entenderá. ¿La pregunta se aceptará? Verifiquen la distancia de contacto. Un mensaje único. No se acerquen la distancia de contacto. 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 No se acerquen la distancia de contacto.